Hola que tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias el mundo del sur está de luto fallece jacob rodríguez a los 51 años de edad tras sufrir un accidente el mundo del sur está de luto tras confirmarse el fallecimiento de jacob rodríguez a los 51 años el deportista fue rescatado grave tras sufrir una indisposición en la playa de salinas austurias españa el fallecido sufrió un golpe con su tabla mientras practicaba una de sus pospaciones lamentablemente no pudo recuperarse causando un profundo impacto entre sus familiares y seres queridos en las últimas horas jacob rodríguez estaba practicando surf cuando se desvaneció en compañía de un grupo de amigos en primera instancia lograron sacarlo del mar para colocarlo en las arenas en donde intentaron reanimarlo sin éxito el deceso afectó profundamente a la comunidad de salinas porque rodríguez era una persona muy querida a lo largo de su vida destacó por recorrer el mundo y también por estar ligado a la música y al arte su padre el artista ramón rodríguez fundó la escuela de cerámica y también estuvo en la casa de la cultura de artes plásticas pergaminos que dejaron huella en la vida del fallecido jacob rodríguez si te ha gustado el contenido de este vídeo te invito a que te suscribas a su noticias activa todas las notificaciones y estás al tanto de la mejor información